Vale, venga, vamos a explicar un poco. Níspero es esto, ¿vale? Es con poco... Tiene algo de pelusa, pero no es un melocotón, ¿vale? Tiene algo de pelusa, es un níspero, ¿vale? De un árbol frutal, ¿vale? Esto lo pelas y le coges lo que es la parte de la carne, al final. La parte solo de la carne, ¿vale? Que se vea la luz, ¿vale? Y esto lo machacas con un mortero, ¿vale? Puede hacerlo de otras maneras, pero vamos, yo lo que hago es así, ¿vale? Cuando lo tengas finito, ¿vale? Bastante fino, que no haya trozos grandes, trozos muy pequeños, ¿vale? Lo voy a hacer así, muy por encima, ¿vale? No lo hago del todo bien para que sea rápido el vídeo, ¿vale? Cuando lo tienes así un poco, ya me entendéis, hecho puré. También, hombre, si hicierais mucha cantidad de níspero, podéis hacerlo con una máquina, pero para tan poca cantidad se pierde ahí en la máquina, ¿vale? Bueno, pues ya está, ¿vale? Una vez que tienes eso, ¿ves? Luego, ¿cómo se le daría? Cogeríamos la parte esta de la cuchada, que es un poco más, que hace un poquito, comba, ¿vale? Y le cogerías un poquito así, ¿vale? Poquito, ¿vale? A ver, se aprecia, ¿ves? Es muy poquito, esto le abres el piquito y se le da, ¿vale? Eso ya lo haremos después, ya bien hecho grabándolo a él, ¿vale? Pero bueno, es eso, esa sería la versión de darle fruta, ¿vale? Si tuvieras cereza, pues también valdría. Yo no lo he probado porque no tengo cerezas. Estuvieras moras, silvestres, también valdría, pero yo no tengo, ¿vale? Lo único que tengo es níspero y dale gracias, ¿vale? Así que esto bien picado, ya te digo, le darías eso, un poquito así. Esto iría perfecto. Mira, para que os hagáis una idea, voy a hacerlo muy sencillo ahora por si él quiere, ¿vale? Que él ahora está un poco tranquilo, porque le he dado hace poco. A ver si quiere, ¿vale? Venga, pequeño, ¿ves? Entonces él, si abre el pico y coincide, mira que alillas, si abre el pico y coincide, venga, si le toca en la cabecilla suele abrir el pico, ¿vale? Pero ya digo, esto es mejor hacerlo con el apoyado, el apoyado, no en la mano, mejor en su propio apoyo aquí. Y entonces, digamos, solo le tocas un poco la cabecita y al tocar la cabecilla él suele abrir la boca, ¿vale? Suele abrir, ¿vale? Venga, ya me voy a poner con él a darle de comer otra vez. Gracias. 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 Gracias.